Hola a todos, bienvenidos a la vista previa del episodio número 6 de Check Out the Series. En este episodio, Naim lleva a Danua a dar un paseo por el parque de diversiones Dreamworld. Al principio, Danua se siente incómodo porque Naim siempre lo mira a la cara. Entonces Danua dijo, si yo fuera un pez beta, podría estar embarazado. Al escuchar esa declaración, Naim bromeó con Danua, si es cierto, entonces podrías estar embarazado. Luego jugaban en el parque de diversiones mientras tomaban varias fotos como recuerdo. Mientras tanto, Bot estaba ocupado mirando fotos de chicas hermosas, el cual fue sorprendido repentinamente con la llegada de Prep y Can de la oficina. Prep luego se presenta a Bot y dice que es la novia de Naim. Entonces Prep dijo que quería saber quién era Danua. Finalmente logró encontrar una evidencia, la cual era una foto de Danua que se encontraba en el mismo hotel que Naim, el cual visitó hace tres meses. Parece que Prep estaba muy enojada a enterarse que la actitud de Naim siempre es desagradable para él. Por los sentimientos de Naim no son del todo para Prep, sino que los comparte con otras personas. Aproximadamente en el episodio número 6 vamos a encontrar que Prep se enfadará con Naim. Para conocer más sobre esta historia no olvides ver el episodio número 6. Para conocer más sobre esta historia no olvides ver el episodio número 6. Para conocer más sobre esta historia no olvides ver el episodio número 6. Para conocer más sobre esta historia no olvides ver el episodio número 6. Gracias.